¿Cómo se puede mejorar la interconexión de las diferentes regiones del país? ¿Cómo se puede pavimentar? Gran parte de la red departamental del país. La red departamental del país ya está desatendida, solamente tiene pavimento en el 13% de su total interior. Nosotros en 5 años queremos pasar de ese 13% de vías pavimentadas al 70% de vías pavimentadas. Pero hemos dividido el trabajo en 42 ejes viales, 42 corredores viales. Estos 42 suman 15.000 kilómetros de carreteras que van a ser pavimentadas desde ahora, desde 2019, 2020, 2021, 5 años. Y vamos a lanzar y hemos lanzado los primeros 5 corredores. Uno de ellos está aquí, entre la región Moquegua y la región Arequipa. 5 corredores. Y vamos, entre el año 2020 y el año 2021, a lanzar los 42 corredores viales para iniciar este pavimentado de 15.000 kilómetros. El monto de inversión es bien elevado. Son alrededor de 20.000 millones de soles. Pero creo que es una inversión muy justificada porque con estas carreteras vamos a acercar a las zonas de producción con las zonas de consumo. Donde están los terrenos de cultivo, los productores agrícolas con las ciudades, pero por carreteras pavimentadas. A las zonas turísticas que tiene el Perú, con los que quieran ir a visitarlas. Y entonces por eso son 15.000 kilómetros. De esos 15.000 kilómetros, este corredor tiene 230 kilómetros. Y une Mariscal Nieto con San Cicerro, dos provincias en Moquegua, y con San Juan de Tarucani, un distrito en Arequipa. La carretera parte desde Chilliwa, parte de la carretera que va a Moquegua Puno, la carretera binacional. Y desde ahí va por Zailapa, por Caruma, Cuchumbaya, Calacoa. Da la vuelta por el Tixani y llega al sector de Muilaque, Sihuaya. Y de Sihuaya baja, cruce Río Tambo, que es el que vemos aquí detrás de nosotros, cruce Río Tambo. Y ya pasa para el sector de Yalaque, Candagua, Matalaque, Uvinas. Y de Uvinas ya sale hacia la región Arequipa, hacia Lojén, Salinas, Moche. Y llega hasta la carretera que también vamos a trabajar de Arequipa hacia Puno, una nueva carretera. Entonces, toda esta longitud son 230 kilómetros que va a ser pavimentada. Pero en este proceso, mientras que se trabaja la culminación del expediente técnico para la pavimentación, ya como el contrato está firmado, el contratista tiene la responsabilidad de mantener la transitabilidad de todo este eje. Y está trabajando en siete sectores con maquinaria. Aquí estamos en Candagua, y aquí hemos podido apreciar que tenemos cargador frontal, motoniveladora, rodillo, volquete, cisterna, para hacer el mantenimiento de toda esta zona. En esta época de lluvias, en la sierra, lueve intensamente, y se pierde en muchos tramos parte de la plataforma. Si no tendríamos este contrato ya vigente, hasta que el municipio o el gobierno regional envíe máquinas, ha demorado semanas y a veces meses para que se recupere la transitabilidad. Con el contrato vigente ocurre un problema e inmediatamente, antes de las 48 horas, ya tiene que estar recuperada la transitabilidad, como ocurrió aquí, con este deslizamiento que afectó el puente, y en la curva también hubo un deslizamiento, una entrada de la quebrada que cortó la vía en 15 metros. Eso ocurrió hace dos días, y hoy día ya podemos ver que hay la transitabilidad. De eso se trata, mientras que están elaborando la ingeniería para hacer ya el pavimentado de todo esto. Hay zonas que ya están asfaltadas, como la zona de Carumas, Cuchumbaya, está asfaltada. Ahí lo que se va a hacer es el mantenimiento de la vía. ¿Qué inversión hay en este corredor? Alrededor de 130 millones de soles es la inversión que ya está contratada. Y en los próximos meses sale otro corredor, también aquí en la región Moquegua, que va principalmente a Sanchez Cerro. Va a la zona de Chojata, va a la zona de Yoke, de Yunga y Chuña, y sale por la zona ya alta hacia también Arequipa. Y ese es un corredor que, como tiene mayor área de influencia, de más de 400 kilómetros que ya se ha atendido. Entonces, eso es el trabajo que estamos haciendo. Hay cinco corredores en diferentes regiones del Perú que ya se lanzaron, y este año vamos a lanzar más, para llegar hasta el año 2021, con el trabajo de 15.000 kilómetros de pavimentado de carretera, que va a mejorar enormemente la conectividad, en beneficio de los productores de las zonas más deprimidas del Perú. Es lo que queríamos nada más ver, y ahora nos vamos a otro punto, que pueden ver también otro tramo de carretera, y después seguiremos conversando. Gobierno del Perú. El Perú primero.